Este es el caso de lo que ha estado sucediendo con la reina Isabel en las últimas horas. Las diferentes redes sociales y los medios de comunicación se informan de una noticia sumamente particular que ha llamado la atención alrededor del mundo, ya que la Casa Real había anunciado un comunicado proveniente de los médicos de la reina, los cuales mostraron una preocupación en el estado de salud en el cual ella se encontraba, dejándola bajo revisión y poniendo a muchísimas personas con dudas. Y justamente hace unos momentos la cadena BBC firmó en su Twitter que la reina perdió la vida. Toda esta situación se da después de varios días de mucha tensión, después de que se pudieran ver diferentes imágenes sumamente preocupantes. Porque pocos días antes la reina que tenía 96 años de edad, retiraba de un consejo privado por diferentes recomendaciones de sus doctores, viendo en sí que su situación con respecto a su salud estaba bastante delicada. Otros considerando en su momento que su salud podía que no fuera tan delicada, sino que había sufrido algún tipo de caída. Pero después de que se le extrajera de esta reunión tan importante, se empezaron a considerar otro tipo de variable, llegando hasta este punto donde los médicos comentaron su situación tan débil. Diferentes medios importantes alrededor del mundo han hablado sobre el tema. Por otra parte, una gran cantidad de medios se han trasladado al Palacio de Barbural en Escocia, donde se encontraba la reina bajo la supervisión de estos médicos y a la expectativa del mundo. Con todo esto, la primera ministra había realizado un tuit al respecto de la salud de la reina, diciendo básicamente que el país iba a estar todo el día atento de lo que sucediera con la salud de la reina, creando muchos debates y polémicas, ya que algunos pensaban que la reina ya había perdido la vida, y otros que simplemente era una información más, como todas las otras que habían estado saliendo con el pasar de los años, de que la reina se encontraba en estas circunstancias y no era para nada así. Todos quedando a la espera de qué estaba sucediendo, qué pasará con el Reino Unido después del fallecimiento de la reina, al igual que ella actualmente se encontraba en Escocia, donde estaba, según diferente información, pasando unas vacaciones. Esto indicando que como la reina Isabel perdió la vida justamente en este lugar, tendrán que activar un protocolo especial diferente, el cual medios indican que se traduciría como la palabra unicornio, iniciando esta operación y se suspendería temporalmente el parlamento, hasta el funeral y el posterior traslado en un tren especial, trasladándola desde el castillo de Balmoral, donde se encuentra actualmente, hasta el palacio en Edimburgo, para un día después de esto, ser trasladada hasta Londres, donde la reina podría ser sepultada junto a su esposo. Y todos dentro de esto hablan sobre la operación del Puente de Londres, que ha sido muy comentado con los años y es justamente la operación que el Reino Unido aplicaría, al saber el fallecimiento de la reina, teniendo diferentes actuaciones las cuales tendrían que realizar. Y al ser dos operaciones conjuntas, por estar en ubicaciones distintas, la operación unicornio pasaría justamente a ser la operación del Puente de Londres, a ella llegar a esta nueva ubicación, aplicando dentro de muchas cosas un silencio y un apagón temporal de las redes sociales, de los perfiles de la familia real, días de luto y la bandera mediasta y diferentes cosas que tratan de rendirle tributo a la reina. Pero dentro de todo esto, millones de personas siguen a la espera de qué puede suceder en las próximas horas. Dejan en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para mucho más.